Hospitalizan al cantante y actor Jorge Coque Muñiz, y es que el cantante de 62 años fue hospitalizado tras ser sometido a una serie de estudios, por lo que estará bajo observación médica. Esto es todo lo que se sabe hasta el momento sobre su estado de salud, en este sentido los internautas quedaron en completo shock, pues la noticia fue confirmada por él en un mensaje compartido en redes sociales, la cual a los pocos minutos se volvió viral, pues se puede observar en la fotografía al coque en la cama del hospital y con la cual agradeció muestras de afecto y apoyo por los internautas. Gracias por todos sus mensajes y muestras de afecto. Ya vamos de salida y lo mejor es que los estudios salieron bien. Todavía un par de días aquí en el hospital y reposo absoluto, escribió el cantante en la plataforma digital.